No quiero chisme en el barrio mi hermano, porque el chamaco es mi amigo Resulta que hace algún tiempo, su novia está a la escondida Y se le ha visto como otro de noche, y hasta le cambió su vida ¿Quién la pasa a recoger? A la vuelta de la esquina, dice que viene en un carro Y en la bicicleta china, y lo más lindo del calzo Que ese tipo es un chofer, y yo me la mando a buscar ¿Para qué? Para llevarla a comer Llevo una congarita, que ya no sale como sé Caballero, ¿dónde estás? Lo cambió por ser, dulce Llevo una congarita, que ya no sale como sé ¿De dónde estás? ¿A dónde fue? Llevo una congarita, que no pare con poder Por el día anda a pedir, por la noche se te ve Bocándome en un raro que la viene a recoger Hay que pasarla, mami, ¿qué va a suceder? La verdad que carita, es de la que parte como No sé que estás crecido, si no le falta algo Es para yo, no habla que José Sé que si estos y los otros que no tienen pifazos Ni se está volviendo loco Pero que loco Escucha bien muchachita, las parándulas le encantan José se quedó esperando, oye, y tú de fiesta y pachanga Por el goce no sabía, que escuché que estaba en Italia Que había chocado la bola, y que se va para Italia Y que tiene cosas buenas, la vieron en el cherezada Dicen que estaba bailando, suavecito la lampada Lampada, mami, oye que rico Suavecito así Tiene que tener espigador Tiene que mimar a la nena Tiene que sacarla a pasear Tiene que tirarse la buena Tiene que tener espigador Tiene que mimar a la nena Tiene que sacarla a pasear Tiene que tirarse la buena ¿Qué dice? Ay, ay, ay ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Por tu bobería Ay, ay, ay ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Por tu bobería Por estar haciendo cosas Saliendo todos los días ¿Qué es lo que pasó? Por tu bobería Ay, mano pa' arriba a los míos Mano pa' arriba a las mías ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué dice? Te voy a contar Que ya no sale con José Caballero, ¿dónde está? Lo cambio por C.U.S.E. Que voy a contar Caridad que ya no sale con José ¿De dónde está? ¿A dónde fue? Ay, ay, ay ¿Quién lo diría? Jesús de valor Por tu bobería Ay, ay, ay ¿Quién lo diría? Jesús de valor Por tu bobería Chaza latina y tropical Aquí la mar Aquí la mar Chaza latina y tropical Aquí la mar Aquí la mar Vengo de donde nació El son, la rumba y la salsa Traigo cumbia y guaguanco Y me encanta la guaracha En mi gran combinación Con la música latina Y mi ambiente tropical Sé que al mundo le fascina Chaza latina y tropical Aquí la mar Aquí la mar Chaza latina y tropical Aquí la mar Aquí la mar FM te conduce A escuchar lo que ahora suena Saludos a ese colectivo Mami que día a día se verá Poniendo con calidad Con mucho esfuerzo y empeño Y mostrando siempre en alto Este sabor caribeño Chaza latina y 1989